muy buenos días pues os acordáis que os dije en el grupo de que estaba esperando un paquete de eeuu y que nada que haré un sorteo pues me ha llegado ayer lo que pasa que no tuve tiempo de de hacer ni el vídeo ni el sorteo por lo tanto lo haré hoy y os voy a enseñar lo que me ha llegado vale se trata de los las fundas fabricadas en eeuu por la empresa rae gear usa son unas fundas metálicas que a mí personalmente me gustan muchísimo tienen para varios modelos no para todos los modelos de lederman pero para bastante modelos bastantes modelos y la verdad que es una maravilla me gustan vale yo las tenía fichadas hace tiempo ya pero claro por su precio de 30 euros más envíos desde eeuu pues no me compensa por lo tanto la semana pasada se puso en contacto conmigo la empresa mediante instagram y me dijeron de que si las quiero probar gratis digo pues sí la pregunta era que lederman tengo y al final le mandé una foto de la colección y me dijo que bueno es imposible mandarme para todos pero que me mandara para alguno no yo nada os daré mi mi opinión propia y personal sobre estas fundas no tiene nada que ver qué que están regaladas o sea que no no voy a hablar maravillas de ellas porque me los ha regalado pero bueno primera impresión es que si me gustan no es es la primera impresión está en concreto es la d la de la revar qué bueno entra no se cae bueno si sacudes mucho si se cae juega un poco vale hace un poco de ruido pero bueno siendo metal metálica la funda y la herramienta metálica es es normal más o menos lo que no me gusta de estas fundas es que el clip el clip en sí creo que lo podrían hacer un poco más ancho porque estoy en concreto o sea si tú tienes un cinturón militar digamos que es tengo que es que es un poco más ancho pues como que no te da o sea no te va a entrar de todo y puedes perder la herramienta no y también me gustaría que hubiera la posibilidad de d de poder girar el clip no de poder portar la herramienta de forma horizontal pero bueno el material os digo si es una es un acero una chapa no sé exactamente es bastante dura vale y si entra entrar entra bastante bien os digo lo único que tiene este este ruido la empresa es esta en concreto si os podéis si queréis echar un vistazo a su web os mandan también una pegatina y lo que viene siendo la funda vale a mí me han mandado tres en concreto una para la rebar esta que es para la surge a ver la surge la de la surge yo la veo un poco más flojita aunque bueno se pueden doblar estas pestañas y entonces queda un poco más justa no no baila en la surge no baila como la rebar pero bueno viene siendo lo mismo lo que me hubiera gustado que el clip fuese más ancho y que se podría girar la surge entra solamente en esta posición la rebar entra de las dos formas aunque bueno aquí hay que presionar un poco los seguros pero te entra tanto de una forma como de la otra y lo mismo viene con su tarjeta de visita y una pegatina y luego está bueno si me gusta esto me gusta es la que más me gusta que es la nueva línea magnética vale como podéis observar que hay dos imanes con los imanes llevan unas tapas de de caucho y está en concreto es para la free de 2 y p 4 y va así o sea que la pones y va así está así que no se cae o sea incluso te cuesta bastante sacarla el único fallo otra vez que veo lo mismo el clip y luego otra cosita nos vio que llevo el clip en la p4 por ejemplo me hubiera gustado que el clip se pueda meter aquí en este hueco pero es que no se puede por el tornillo este de aquí pero esto si sería un puntazo poder meter el clip aquí dentro sería un plus de seguridad para nuestra herramienta y y bueno si sería un plus de seguridad pero aún así os digo que los imanes son bastante fuertes bueno esa también baila un poco es normal pero siendo metálicas se pueden ajustar digo yo o sea te la puedes apretar un poquito y se pueden ajustar pero está así que me gusta vale vamos a pesarlas porque tengo la curiosidad a ver mira que no se había ocurrido antes vale que dices vale la de rebar pesa 58 gramos la de esta pesa más por los imanes creo 94 y la de la surge 77 si la comparamos con una funda normal de la xl por ejemplo de lederman que pesa solamente 52 gramos ya es muy parecida a la de rebar pues no se depende mucho de cada uno vale si me gustan son interesantes pero no se si no se cual me gusta más la verdad lo bueno de esto es que es super compacto todo por lo tanto no abulta nada pero bueno sin más la de la surge la voy a regalar porque yo la surge no la puedo o sea para mí pesa mucho y y no la no pienso llevarla en el cinturón la que si os digo que me gusta es la de la de la P4 P4 P2 que si me gusta muchísimo ah vale y aparte de todo eso las fundas tienen aquí llaves hexagonales no sé exactamente qué métrica tienen pero si yo creo que te pueden sacar de un apuro o sea si das con el tornillo con con el tornillo correcto te pueden te pueden sacar de un apuro por lo tanto nada más la de la surge la voy a regalar en el grupo voy a hacer un sorteo esta tarde y nada más muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo